¿Podremos hacer nuestra cena de Navidad después de Navidad? ¡Es tan injusto! ¡Mi pudim navidad no estará completamente arruinado! ¿Le vamos a dar a Cavisa a su presente? Por supuesto, Dios lo ama, así que yo también lo amo. ¡Ay, eso es muy dulce, ¿no es así? ¡Me voy de aquí! ¡Oh, bien! ¡Se acabó! ¡Es hora de ir a vender hamburguesas con queso navideñas! ¡Un saxofón con chapa de oro empezamos a subasta en cinco! ¡Escuché seis, siete, a la una, a las dos, ¡venido! ¡Ese sax vale veinte mil dólares! ¡Siete dólares! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡No puede oírte! ¡Ya no estás por aquí! ¿Ya no estoy? ¿Entonces por qué puedes oírme? ¡Soy la uva de las Navidades futuras! Sí, sí, entiendo el patrón. Todos dejaremos un legado. Este es el tuyo. Si no cambias, así será. ¡Eso es lo último que podemos vender! ¡Lo demás lo absentearemos! ¡Tantas cosas! ¡Tan pocos amigos! ¡Mi nombre perdurará! Cada vez que alguien muerda a una hica hamburguesa con queso, me recordarán. ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Bienvenidos a Jimmy Burguesas! ¿Ya probaste la nueva torre de Waffle Burguesas? ¡Viene con patatas mac and cheese y limonada con cerveza en la raíz! ¿Por qué cambió todo? ¡Compró el lugar! ¿Qué le pasa? ¡No pudo reunir suficientes juguetes! ¡Entonces debe darle un cheque! ¿No lo entiende? ¡Es muy tarde! ¡No puedes darle nada a nadie cuando tu vida termina! ¡Lo he hecho, he hecho, está! ¡Bueno, debe haber algo!